¡Suscríbete al canal! 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 U.A.V. enemigo detectado. Viene un J.A.V. enemigo. Viene un J.A.V. enemigo. Viene un J.A.V. enemigo. Viene un J.A.V. enemigo. Tomamos A Alfa seguro Caballero Paquete de ayuda en camino Hemos perdido alfa Tomamos A Paquete de ayuda enemigo en camino Tomamos A Ya nos vamos en cabeza AGM enemigo en línea B en el lugar de salvador Se han quedado en el lugar Tomamos A Perdemos B A A A A A A A A A ¡Suscríbete! 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 ¡Ambattuos! ¡Je resuelve! ¡Gernade! ¿Cómo va la condición? ¿Cómo va la condición? ¡Exec! ¡Limiendo! ¡Estamos abattuos! ¡Perdemos A! ¡SAM enemigo detectado! ¡Estamos perdiendo! ¡Perdemos A! ¡SAM inseguro! ¡Perdemos Perfino A! ¡Perdemos C! ¡Perdemos C! ¡Perdemos C! ¡Perdemos C! ¡Perdemos C! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!